bienvenidos a una nueva serie en el canal vamos a estar jugando un pequeño jueguito llamado resident evil 2 y dejen debajo a mis audífonos porque siempre los tengo bien altos porque estuve haciendo una pequeña prueba sólo para ver cómo se veía cómo se escuchaba cómo se grababa y santo dios vamos a jugar con teclado y y esta cosa de ratón más dejen me pongo mi mouse salí bien ponte ahí ahora sí sí más fácil mover el ratón venga historia en la partida obviamente a sacar primero con león porque león en modo normal venga si tantos años he querido jugar este juego hay esos gráficos santo dios cómo se ve esto cuántas copas no 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 Esos gráficos de hamburguesa, está medio hombre. Aunque literalmente desayuné hoy. Ay, espero que no esté muy alto mi voz en este videólogo. Si los volúmenes están muy locos ahorita ya los estaré cambiando después. No muchacho, no te bajes del camión, vas a hacer comida para zombicianos. No, pobre de ti. Llamas a la policía o tal vez corras por tu vida. Oh, sí. Missoil. Sí, la primera vez que vi eso hace rato que estaba haciendo la prueba. Dije, missoil, ¿por qué me pusieron Staggla? ¿Por qué? No sé por qué, pero supongo que quieren diferenciar sus marcas in-game o no sé qué. Oh, sí. Vean esa definición, santo Dios. En serio, el R-Engine es brutal, brutalmente bueno. Me encanta cómo se ve esto. Voy a tratar de que se traslade de la mayor calidad posible a los videos, porque yo lo puedo estar viendo súper bien, pero a la hora de que YouTube los comprime, se ven medio feos. Bueno, ya tengo más o menos ajustada mi sensibilidad y demás. Ya les digo, como digo, ya había hecho prueba hasta aquí. Bueno, hasta que encuentra a la primera persona aquí. Ya dije, ah, bueno, todo se ve bien, se grabó bien, se escucha bien, pero pues siempre cambia, ¿no? Una vez que te avientas un video completo. Sí, Leon, ¿tú qué esperabas? Es el poli, ¿no? Sí, no lo sé, viejo. Hay muchos zombies. Tú estás mordido. Esto no va a salir bien. Let's dance. Let's dance, dice ahí. A bailar. Venga, no, 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 no tardemos demasiado en hacer esto. Ah, son o Fabi. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a cerrar la mira Ya no tiene cara Ay, 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 ay Ok Se murió el pobre ¿Sangre? Nada útil por aquí, ni llave Ay, con el click, qué raro Uno pensaría que tendrías que tomarlo con la E, con el botón de acción, ¿no? Sí, no, gracias Ajá Usar Corre Leon Aplica las reglas de Resident Evil, de los clásicos No gastes balas y huye El clásico get down Uy, eso está muy fuerte Me encanta como el guión hace que sean personas Más naturales Más naturales Que querramos o no Bueno, es que también la cosa es que es una representación ¿Cómo decirlo? Era una idea japonesa de cómo son las personas en Estados Unidos durante el 98 Y obviamente pues el mundo ahorita ya está más globalizado y se sienten más naturales a estas personas Bueno, estos personajes Porque ahora Japón conoce un poco más el occidente, ¿no? Porque muy a pesar en los noventas Culturalmente no estábamos tan unidos O tan conocidos Y deberías Yo creo que lo lógico sería regresar, o ir y llamar a alguien a preguntar Oye, ¿qué está pasando? Ah, sí, esta cinemática ya la he visto, se ve bien chido Ah, la emoción de poder por fin jugar este juego Ah, sí Ah, a verlo, a verlo Satoshi Takimatsu Uf, vean esa iluminación Y luego, este juego tiene capacidades de ray tracing Pero no quiero activarlas, me da miedo Uf, qué bonito intro, la verdad, ¿eh? Me gusta más que el del 7 El del 7 está muy... ¿Cómo decirlo? ¿Rápido? Uf, recién... Dos Oh, sí Ok Oh, Dios mío, esto es tan increíble Leon debe conocer Raccoon City bastante bien, ¿no? No Me gustaría que hicieran algún Resident Evil tratando sobre algún otro superviviente más común Con un ama de casa o un adolescente por su propia cuenta Algún policía retirado, un bombero O como hicieron con Outbreak, ¿no? Que fueron grupos de supervivientes Pero corriendo en la ciudad, ¿no? En lugares así de hombres O sea, déjate de Lord Demasiado ruido para un coche Bueno, mejor pongo las manos en el teclado Oh, no ¡Eh, clásico del camión! ¡Qué chido! Lo respetaron ¡Holy, mierda! ¡Eh, salga! ¡Suscríbete, ahora! ¡No puedo! ¡Puérdate! Mmm, pero ahora no salieron del coche Pero aún así van a terminar de explotar y van a terminar divididos por el fuego Digo, me agrada, me agrada que respeten eso ¡Oh, no! Deben de estarles sangrando los oídos, ¡ah, pobre! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Corre a la estación! ¡Ok, corre, Leon! ¿Por dónde? ¿Por dónde corre? ¡Corre, Leon! Ok Por aquí supongo Ah, ya vi Ok Uh, espera No, tú corre, corre, corre Ignóralos Ok Callejón ¡Ay, no! Creí que estaba muerto Espero que esté bien así de iluminación Ya lo revisaré después Si no, le subo un poquito el brillo al juego Ah Ah, llegamos antes Ok Esta vez no veremos a Kendo Supongo que igual y con el lado de Klee No lo sé Ok ¿Y por aquí? Sí, por aquí ¡Corre, Leon! Ignóralo todo ¡Corre! Bien La ley de Resident Evil Si no tienes que gastar balas No las gastes ¡Vamos! ¡Los! Ok Un cadáver Un cadavérico Está el pasillo Buenas Ok Vamos para adentro ¿Hola? ¿Quién está aquí? Keep out Ok Busquemos cosas que agarrar Es con el click No puede ser de falta y puede echármelos ahí Eh, balitas Muy bien Punto de salvamento Muy bien Uh, paulcito Ah Supongo que la llave Yo no la voy a necesitar Ok Nada por aquí Necesito Un cuchillo Supongo Aquí está la Marvin Oh Espera Bueno, no tengo que asumir que todo es igual, ¿verdad? Ah ¿Qué miras, Leon? Hmm Este es un puzzle que no tengo respuesta Obviamente Ah Ahora son tres monedas Son tres medallas Ok Tiene sentido Que lo cambien Uh Sangre Y aquí no hay nadie Ni un alma Ok Otro puzzle Que no puedo resolver Aquí puedes pasar directamente al segundo piso Esto tiene llave Uh Muy bien Sí Siento que Debería ser dejado El tal inventario Ok Vamos del otro lado Ay Qué chistoso Corre Camina bien Pero Siento que Corre con las piernas Demasiado pegadas ¿No? A ver Uh Hierba Un hierbote verde Son flores Hay computadora de los noventas No creo que sea ¿Verdad? Dos Dos Tres Seis Nah Ese hallo Ser demasiado hermoso Que fuera la misma combinación Que la del juego Fui de toda la ciudad Te doy la venida A regresar El señor El señor El ángel Llega de dinámica Hasta ahí Encontramos algunos puntos Comisaría El edificio De los otros De la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho debe ser un museo Algunas características Como el extrañe Todo el reloj La estatua De la diosa Del vestíbulo Son recuerdos Del pasado Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrada Con la ayuda De donaciones De empresarios Y adanos El edificio Es curioso Por su vidriera Que atrae visitantes Del mundo entero Un orfanato Que ya Ah si Ok Dale Por aquí Cerrado Con la llave Ok ¿Quieren un punto salamento? Ah Curioso Lo quitaron Ok ¿Y más para acá? Nada Vale Va a ser abajo Entonces Tuturu Tutu Si no puedo Entrar ahí Ni allá Ah Que ya sé Por donde es Tengo mapa Ah Ese es el menú Ok Menú con tab Entonces mapa con M Ok Ah Se ve igualito Ok Para quienes No lo sepan Pues yo soy un Super veterano De Resident Evil Ah Espera Por aquí debería ser Ah Si Bien Supuse que Esto Tendré que activarlo Después Pero creo que no Si soy un veterano De Super Resident Evil Lo juego desde Desde que salió este No jugué el 1 En su tiempo Pero jugué este Cuando salió Bueno no este La versión original No en el 98 Vi el lanzamiento del 3 Jugué el 1 Y un montón Y de hecho hay serie de este Bueno recién nivel 2 clásico Y de 3 clásico en el canal Por si quieren verlo Pasillo este Ok Ya veo de que lado es Si Supuse que sería en esta puerta Que dice get out O keep out Keep out Claro Claro No No Dale Leon Avanza Ok 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 ¿Aquí están los teléfonos públicos? Ah Si Aquí están Falto Posible Claro ¿Puedo abrir esto? No Ok Ah Las máquinas De expendedor Están No No Esto se va a terminar Abriendo ¿Verdad? Me lleva Ok Por aquí debería haber Una hierba verde Tal vez No No creo que todo Está igual Estoy asumiendo Demasiadas cosas Santo Dios Está Súper oscuro Igual Si no voy a tener Que terminar Subiendo el brillo Ah La sala de conferencias Está aquí Oh Ok Una pequeña luz Ah Ok Hola Dios santo ¿Qué te pasa en el trasero? Está lleno de sangre Uh Ok 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 Vale Está aquí Barriqueado Nada por ahí No veo Nada Sacos de dormir ¿Cuándo tiempo lleva La infección activa En este canon? Ok La cinta amarilla Como en el otro Residente Como en el 7 Es Es este La pista Que por cierto Esto lo estoy grabando Casi a finales de julio Y creo que Probablemente voy a terminar Acelerando la salida De la Esa es agua Ok El hombro está cerrado Buenas tardes Disculpen señoritas ¿Alguien por aquí? Ok Nada Ah Espera Vaya Tengo muchas curas Ahora El agua que saldría De ahí Bueno Puede que no sea Exactamente Que salga De acá abajo Sino que la tubería De la caja De almacenamiento Está rota Y esté sacando Y esté sacando mucha agua Directamente Hacia los Tubos O bueno Los tubos Que están por dentro De la porcelana Y que van hacia la taza Pero en todo caso También estaría desbordando Por fuera de la tapa A menos de que sea una Bueno Son los 90 Si es un edificio viejo Probablemente Esa tapa Pese de más kilos Que Leon Bueno No creo No pero Tiene sentido Ok Vidrante Ok Ah Ahí está el Jesus Necesito un cortacadena ¿Por qué lo giras? Sácalo Está muerto Ah Leon Idiota Te olvidas De su seguridad Que se raspe El rostro Lo jalas Vimson Y se murió Primero se desmaya Por el shock La pereza de sangre Y después se muere Porque el corazón No puede con Todas esas aberturas Ok Poderno de la gente La estatua de la diosa Tres medallones Una salida Way out Ah Mira que hay respuestas Para puzles Y ya Ok 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 Ay no Fuck Corre Leon Corre Leon Corre 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 Malta Malta Segal Leon Ah Bonita es una cinemática No puedo morir Bien Ay no Ah Ok Es Marvin Es Marvin ¿Verdad? Si Si Es Marvin Excelente Ah pobre Leon Es un joven suelo Sufriendo de trauma Parece que Marvin Tiene un papel más Importante en este juego Que en el original ¿Qué tiene sentido Marvin? Es un personaje Amado por la comunidad A pesar de que vive Tres segundos Ok ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Es un personaje ¿Qué pasa? Uniforme o no No hesites Take it out Or run ¿Lo entiendes? Sí, señor La iluminación en la piel La diferencia entre Leon y Marvin Leon como está limpio, pulcro todavía Y Marvin ya está polvoso, sudoroso Equipar el alimentario para usar los cuchillos Se rompen los cuchillos ¿Por qué? Preparar, cortar No puedo usar eso para contraatacar En el enemigo de ataques Solo puedo recuperar con... Como en el Resident Evil 1 Remake Ok ¡Ay! Tiene barra de... Tiene barra de durabilidad ¡Santo Dios! ¿Qué es esto Minecraft? Nada le puedo apuntar Ok Con el cuchillo en mano podemos ir a otro lado Lógicamente Arma recargada Esto no es como imaginé mi primer día Definitivamente no, Leon Me hierba Ah, esperen Tenemos que ir al... Al baúl Ok Ah, con doble clic lo guardo Dale, creo que así voy bien Ah, y debería de salvar, ¿no? Ahora sí Ah, espera, ya había salvado Ah, bueno, pues vuelve a salvar Sí, supongo que salvé por instinto de... Ah, sí, vamos empezando No quiero hacer el inicio Pero ahora sí ya Ok Nam, 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 nam Veo más balas Ah Vale Uh, espera, ¿qué veo ahí? Mapa Archivos Ah, inventario Vale, vale Uh, esto se ve diferente Ah, sí, ya no estoy en el medio Solía estar ahí Pero tiene sentido Esto es como una vitrina de... Atender al ciudadano No, lo siento ¿Licker? ¿Licker? Nah Me siento robado Ah, crap Uy, este lugar es diferente Ok Hidrante Vale, esto parece estar completamente bloqueado Ok Parece que es igual Solo que le agregaron un poco de sentido Ah, qué vale Cinco minutos 5 minutos ¿Quién Ano Ok Ok, leaker Veo los dos cortes A la bestia ¿Y aquí? Ay, no, tengo que reforzar las ventanas Santo, Dios Eso ya me lo esperaba Archivos Cerrado, ¿qué tiene? Trébol Wow Le cambiaron mucho ahí Una celda No, no es una celda Es una puerta de seguridad No Está abierto esto Necesito tablas Shit, man Ahí te ves Ah, fuck Ignora, 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 ignora Ok, revisemos aquí Si oigo la puerta Ahí se me tendría que voltear a dispararle Registro de eventos 25 de septiembre La comisaria se transforma en rojo y temporal Para el vuelto arrepentido En el centro de policía Tiene orden La seguridad La seguridad es máxima prioridad Mientras acomodamos lo que podemos Agenda Una refugia nos ha atacado a mitad de la noche Causando la muerte oficial Y hiriendo a otros tres La persona en cuestión Ha sido rodeada rápidamente Creo que es alguien Que ha venido a bajar la presión Una turba ha atacado A la comisaria Que están a numerosas bajas Las prohibientes pudieron Ponerse a salvo Tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados Es difícil de escapar De este lugar No podemos arreglar Las comunicaciones Así que permaneceremos Aislados Ha habido otra Trifurca En el lado oeste La comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto doce personas Solo quedan unos pocos Supervivientes Todo está sucumbiendo al caos Ah, pero no le quieren hacer caso A Jill y a Chris ¿Verdad? Malditos imbéciles Ok, mapa Eh, luego lo veo Ok, entiendo No estoy, no estoy No molestar Ay, Dios Deja que no estoy Corre, Leon Oh, shit Hola Buenas Ah, que la ¿Por qué hace eso? Ok Vale, vale Bueno, después de eso Me sigue queriendo Estar más gordo Ay, Dios Ok Por acá yo creo Safety deposit Ah, que raro No hay nadie aquí adentro ¿Verdad? Antes de Preparar una pelea aquí Wow Que ruidero Weapons Locker Necesito alguna tarjeta O algo al parecer Estoy No me estás viendo 208 Oh no Son varios Fuck Corre, 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 corre Me lleva Está cerrado Ah Ay, no Ah Maldición Ay, no tiene brazo Ay, no tiene brazo Sí, ya los conozco Wow Wow Cuánta resistencia tienen No, 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 no Que el gordo no te agarre Corre Esta gente no me deja explorar a gusto Me lleva Ok, entiendo Ay Ok No puedo utilizar ni el 2 ni el 3 Eh, 2 2 De este lado debe haber algo, ¿no? 109 106 Ok Malito gordo No soy tus dulces de la máquina What the fuck El otro sigue vivo Se le cayó el brazo Ah Ah Derrota al enemigo con el cuchillo Ay, por favor No, no, no Ah Creo que murió Se mete una bola en el trasero desgraciado Ah Ok 102 no puedo Pero 103 106 Y 109, ¿no? A ver 1 0 9 106 106 Ok Río de película Ok Ah, no pido mucha durabilidad por uso Ok Creo que podré utilizarlo Acércate Dime que son suficientes balas 9 Ok Ok No sé cuántas me habré gastado Pero sí fueron demasiadas 102 103 Otro cuchillo Literalmente utilizamos un sistema así en el... Resident Evil 6 recientemente Por cierto Por cierto Si no están viendo el gameplay de Resident Evil 6 Ah Encuentra la regla ya Sabes quién es Cabrón Ok Vale Bueno Piscina Oh Crap No, 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 no No salte de aquí Ay, Dios santo Ok Vamos a hacer esta zona primero Oh, pólvora ¿Puede hacer crafting también aquí? Ah, pero no hay una pantalla para ello Bueno, veremos Los dos de pólvora Munición de pistola Dos de pólvora Pólvora y pólvora alta calidad Amarilla Para cartuchos de escopeta Y magnum Dos amarillas No queda mucha munición en la combinación Así que sea bien la pólvora que encuentres Cada arma requiere munición distinta Así que presta atención Cuando la combines O no conseguirás lo que necesitas Ok, ok No entiendo ¿No hierba en el piso? No Pero aquí hay un locker Eh, más bombas Más bombas más Is that a yo yo reference? Ya haré, ya haré Ok Ahí salió a estar Marvin Hola Buenas noches Otra No me voy a molestar Ni si quieren averiguarlo Tenías que despertarlo, ¿verdad? Hombre Pero sí, hay que ver más zombies aquí, ¿no? Hola Informe de operación Solo estoy con los otros Sin armas, sin munición Y tanto pelear Nos hago todo físicamente y mentalmente No sabremos La oficial Phillips Sugirió que escaparamos por las clacas Al parecer en el túnel secreto Debajo de este lugar Cuando todavía era un museo Descartes hoy de antes Pero no suena tan mal Si no tenemos pruebas Acá hay un túnel de las clacas También están infestadas Pero tampoco quiero esperar aquí la muerte Es poco probable Pero vamos a intentar averiguar Todo lo que puede sobre ese túnel Elliot Edward Una L Espera Welcome Leon Ah, y la regla Ok Es que en el Resinable original Dice Welcome con doble L Primera tarea del novato Leon Necesitamos enseñar una tarea muy especial Como tarea Tu primera misión Abrir es tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras En el orden De nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general tu primera De la del Ok Suerte Leon Por cierto es posible Que te cueste sacarle Respuesta clara Scott Teniente Brana La batía en la esquina En sangrentada Alégrate de no estar aquí Novato Chávez Ok Ah Dos cerraduras La El orden de los De los escritorios Ok Elliot Edward David Ford Elliot No Elliot David El otro no tiene nombre Oh Ok Ah Marvin Rita Ah lo siento Perdona Me metí con tu siesta De En el trabajo Muerto Ok Quedamos M R I Acá Ah S Porque dijeron Scott M S No R Eh La S Cargada expandida Muy bien Leon Kennedy No El regador 24 balas Pero el tiempo Recarga No me interesa Tanto eso Quiero suponer Que me va a recargar El arma Ok Esto me debe Regresar al centro ¿No? Al principio Ay Espera Dale Nah Está cerrado con llave Tengo que volver a mano Bueno A pie Nada de Atajos Ok Damn No El cuarto oscuro Oh Entiendo Entiendo A ver Nanana Si ya Eso no es todo un logro Tablas Excelente Entonces es un recurso limitado Balitas Y Más Balitas Y ahorita Me conviene Más Tener balas De la Pistola Beneficios De las Hierbas Puede curar Azul Veneno Roja Voy a Combinar Varias Hierbas Soy un experto En medicina Asiática Mezcla Hierbas Azul Y azule Rojas Pero es una Mezcla Que aumenta La resistencia De quien La tome Ok Bueno Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí Nada más Termino de Explorar Esto Y Vamos a Dejar Ah no Espera Entonces En el cuarto Oscuro No Ay Dios Justamente Cuando combino Unas Hierbas Claro A ver Ah ¿Qué es Esto? Los negativos Que tienen Pruebas Van a tener Siempre Bajo Custodia Ok 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 Foto Conmemorativa Tiene un libro Y un cetro En la mano Esto Ok Supongo que Es una pista De Algo que Tengo que Hacer Ok Se ha transformado En un cuarto Seguro Ok Que tengo Que quiera Dejar La hierba De momento Y Ya Bueno Dejamos Las tablas Ok Los vamos a ir Dejando por aquí Gente Espero que les haya gustado Este primer capítulo De Resident Evil 2 Esta serie va a tomar Mucho tiempo Así que Veré Cómo la voy subiendo Realmente no sé Todavía Pero ya veremos Bueno Nos vemos en el próximo Como siempre Dejenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Y nos veremos En el próximo capítulo De Resident Evil 2 Corte